Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Gracias! 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 Higno al maestro interpretado por el orfión del Ministerio del Poder Popular para la Educación. ¡Jubilosos entonemos nuestra ofertida canción! ¡Al maestro a quien debemos especial regalación! En sus actos nos demuestra sin igual solicitud Y nos guía por la senda de la ciencia y la virtud ¡Oh mentor de nuestra infancia con presón, cero y constancia de abnegado profesor! ¡Cuán amable, cuán afable en la escuela lo encontramos y en retorno le pagamos con amor! ¡Oh mentor de nuestra infancia con presón, cero y constancia de abnegado profesor! ¡Cuán amable, cuán afable en la escuela lo encontramos y en retorno le pagamos con amor! ¡Jubilosos entonemos nuestra fervida canción! ¡Al maestro a quien debemos especial regalación! En sus actos nos demuestra sin igual solicitud Y nos guía por la senda de la ciencia y la virtud Podemos tomar asiento Agradecemos a la orfión del Ministerio del Poder Popular para la Educación Y de igual manera a la parranda magisterial Por el tema interpretado anteriormente Y que se titula Vamos al plan de la patria A continuación Palabras de Erika Martínez Presidenta del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Alimentación Escolar Primero que todo Reciba un saludo revolucionario Todos los docentes del gremio magisterial En nombre de Queremos dar gracias, Presidente Primero por la creación de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar En segundo lugar Queremos reconocer Que para nosotros es un orgullo Para la clase trabajadora de la educación Que por primera vez en la historia del Magisterio Venezolano Se esté dando la firma del convenio unitario Donde los entes adscritos Como son Fundavit, Cenifa, Cenamet Y el SENAE Este Edumedia Pasan a la firma De esta convención colectiva Aparte de esto También es grato Y es bueno reconocer Que todo esto es gracias a la revolución Gracias a esta revolución Que nos reconoce a todos por igual Gracias a esta revolución Que trata y mantiene El programa de alimentación escolar Las canaimitas Los SEVIC Todo lo que nuestro ministro Elías Agua También que es un guerrero de esta revolución Trata de dignificarnos Presidente Nicolás Cuente usted con este equipo Que estamos en la vanguardia Y vamos a la batalla Palabras de Orlando Pérez Presidente del Sindicato Nacional De la Fuerza Unitaria Magisterial ¡Chávez vive y vive! ¡Chávez vive y vive! Saludo a nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro Amigo y hermano A Néstor Ovalle Mi amigo de lucha y de estudio A Elías Agua El año pasado ya ha dicho Que uno de los mejores ministros Había sido Aristóbulo Isturio Y hoy Elías Está igualando una gestión Como la de Aristóbulo Igualando esa gestión ¡Vamos, Elías! ¡Adelante! ¡Vamos, Elías! 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 Un saludo a la camarada Y compatriota Cilia Flores Un beso, hermana Hablar de esta segunda convención colectiva Única y unitaria De los trabajadores de la educación Hay que ponerlo en el momento En el cual el fascismo Recorre la América Latina El fascismo que está atacando fundamentalmente Los derechos sociales de los trabajadores Por eso vemos como en México Atacan al sector Que mayormente moviliza Esa sociedad que es a los maestros y maestras Por eso vemos que en Argentina Recurren cada día A quitarle a los trabajadores y a las trabajadoras Lo que se han ganado luchando En Brasil esa dictadura Hoy vemos como Intentan Acallar las voces De ese pueblo que se resiste A esa dictadura y al imperialismo Queriendo En este caso acallarlo Colocando a Lula Entre rejas Pero sabemos que aun cuando esté entre rejas El pueblo brasileño Va a lograr pronto La liberación De Lula ¡Lulia! 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 De los obreros De los administrativos De los docentes De los estudiantes Y de las comunidades Esta convención colectiva No es solamente De carácter reivindicativa Es una convención colectiva Que proyecta el modelo El modelo humanista El modelo socialista Y por eso Quieren quebrarle la columna vertebral A la revolución bolivariana Que descansa Sobre los hombros de los trabajadores Y trabajadoras La clase trabajadora No va a permitir Que la revolución bolivariana Y el socialismo Nos los arrebaten Por eso Esta convención colectiva No solamente Debemos ir A los municipios A los estados A debatir La convención colectiva Sino que tenemos Que asumir El papel histórico Que nos corresponde En este momento Y lograr Que el 20 de mayo La revolución Permanezca Votando por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Lo segundo Es que esta convención Colectiva Tiene un impacto Para un millón Treinta mil personas Pero además Presidente Su impacto Le llega a la familia A cuatro millones Quinientas mil personas Es el impacto Que de esta convención Colectiva Los cien mil equipos A través del IPASMED Que los trabajadores Y trabajadoras Hoy Le está llegando A su casa Estamos seguros Que el presidente De la república Y el ministro Va a hacer otra ronda Con otros cien mil equipos Para los trabajadores Y trabajadoras Porque ese impacto Social Lo genera la política La política social De nuestra revolución El socialismo Los 20 mil pacientes Que han recibido Los medicamentos Ese impacto social Es correcto Para el sector De los trabajadores De la educación Las viviendas Que van a ser Construidas En Mérida En Charayave Eso es impacto De un gobierno Revolucionario Y socialista Pero además Señalamos En el continente Mientras ellos Quitan los derechos Sociales Mientras Imponen Dictadura Mientras Los presidentes Son empresarios Que quieren Quitarle Todos los derechos Sociales A su pueblo Aquí tenemos Un modelo Que construyó Chávez Con su equipo Y con el pueblo Donde decimos Vamos a seguir Resistiendo A pesar del cerco Vamos a seguir Luchando A pesar De todos los Obtáculos Porque este pueblo Decidió ser libre Este pueblo Decidió Ser soberano Y presidente Hoy tenemos Dos delegados El continente Latinoamericano El compañero Melchor De México Párate Melchor Un saludo Solidario Para el compañero Melchor Hace tres días Presidente En México Acaban de desaparecer Del CENTE Que es del Sindicato Nacional De Trabadores De la Educación Mexicana Acaban de desaparecer Un compañero Nuestro Fue a un evento Y cuando regresó A su pueblo Cuando iba En vía A su pueblo Fue detenido Y ha sido desaparecido Y todavía no ubican Al compañero Esa es la política Que quiere imponer Norteamérica Con sus lacayos En el continente El compañero Michael Lomañas Del Mir Chileno Del CENTE Párate Michael Son compañeros Que venimos Articulando Desde hace Diez años Con el Movimiento De Liberación Nacional Mexicana Con el Mir Chileno Con los compañeros Argentinos Y creemos Que así como Chávez Y otros presidentes En Argentina Le dijeron No voy a decir Esa palabra Que no Al Alca Pero si Al Alba Y que tenemos Hoy Unasur Y tenemos El Celá Nosotros somos Fervientes Creyentes De que es posible Fundar en Venezuela La Universidad De los Pueblos Tenemos que Tenemos que tomar La iniciativa Tenemos que Enfrentar A quienes Pretenden Arrodillar A Chile A Brasil Argentina Al Perú A México Y que estos Pueblos hermanos Tengan el abrazo Tengan la solidaridad De los trabajadores Y trabajadoras Pero también Del gobierno Venezolano Para impulsar En esos países Lo que entendemos Nosotros Que es la unidad Continental Independencia Y patria Socialista Palabras del Vicepresidente Sectorial De Desarrollo Social Y Revolución De las Misiones Y Ministro Del Poder Popular Para la Educación Elías Jagua Milano Buenas 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 tardes Compañero Presidente Nicolás Maduro Compañero Presidente Obrero Nicolás Maduro Y candidato De la patria De la revolución De la clase Trabajadora Yo en primer lugar Quiero saludar A todo el gremio Magisterial A todos los trabajadores Trabajadoras Obreros Y obreras De la educación Venezolana Quiero saludar De manera especial A quienes Incorporan A un derecho Humano Fundamental Como es la Sindicalización Y la convención Colectiva Que son las Madres Cocineras El segundo paso Que el gobierno Del presidente Nicolás Maduro Hace para reivindicar El trabajo De las Madres Cocineras Quiero reconocer También A toda la Dirigencia Gremial Y sindical A las Diecisiete Organizaciones Presidente Con las cuales Hemos acordado Y con las cuales Se Está firmando Esta convención Colectiva Esas diecisiete Organizaciones Expresan La diversidad Del pensamiento Político Venezolano De hoy día Del pensamiento Democrático Por llamarlo así Hay corrientes Social Cristianas Corrientes Social Demócratas Y nosotros Que somos La corriente Mayoritaria Los socialistas Bolivarianos Los chavistas Y hago Hago este Énfasis Presidente Porque nuestro Gobierno A pesar de la Diferencia que podamos Tener Ideológica Nosotros No dividimos A la clase Obrera Para nosotros Los trabajadores Y trabajadoras Son uno Solo Y son el sujeto De la revolución Socialista Y desde el Gobierno Como usted Nos lo ha Instruido Luchamos Por la Unidad De la Clase Trabajadora Por los Intereses Generales De la Clase Trabajadora En su Lucha Por la Independencia Por la Soberanía Y por Condiciones Laborales Dignas Ha sido Un esfuerzo Bonito Para mí Es la Primera Experiencia De una Negociación Colectiva Y desde Aquí Bueno Reconozco La madurez Del Gremio Sindical De luchar Por las Reivindicaciones Justas Y necesarias Del sector Pero también Con la Madurez Para entender La compleja Situación Que tenemos Y que Mucho Más allá Del interés Sectorial De un Gremio Está el interés Nacional Y el interés De toda la Clase Trabajadora Ese fue El espíritu Que privó En toda La Discusión Los logros Alcanzados Presidente Ya lo Decíamos Este Contrato Va a beneficiar A casi 500 mil Docentes 79 mil Trabajadores Administrativos 152 152 mil Obreros 67 mil Madres Cocineras Y 205 mil Y 205 mil Jubilados Y jubiladas Un saludo A todos Nuestros queridos Jubilados Y jubiladas El contrato Como de alguna manera Lo reseñaba ya El compatriota Orlando Pérez Establece un módulo De corresponsabilidad Social Que en primer lugar Es el compromiso De nosotros Como gobierno Y del gremio Para avanzar En la construcción Consolidación Y expansión De un modelo Educativo Que permita Definitivamente Sentar las bases De una convivencia Pacífica Basada en el reconocimiento A nuestra diversidad Cultural Política E ideológica Como pueblo De impulsar Definitivamente Una nueva cultura Del trabajo productivo Generador de riqueza Y prosperidad Colectiva Para lograr Eso que hemos dicho Y que repetimos Salir de la cultura Rentística Petrolera Hacia una cultura Económica Productiva Eso solo lo podemos hacer Si formamos Una generación Para una nueva etapa De la vida nacional De la historia Venezolana Y esa es la gran responsabilidad Que tiene el sistema Educativo Nacional Igualmente Nos comprometemos Todas las partes Bueno A promover La participación Comunitaria La vinculación Socio-afectiva Con estudiantes La promoción Del liderazgo Juvenil De la vida De nuestra Juventud Del trabajo Con la comunidad Del trabajo Comunitario En consecuencia Uno de los Logros más importantes De este convenio Es homologar A 40 horas Académicas De 45 minutos Todo el trabajo Docente Es decir La carga horaria De 33 y 36 Pasan a 40 horas Académicas Dedicadas Esas nuevas Horas Al trabajo A la formación Al pregrado Al posgrado A la especialización Y al trabajo Bueno De integración Comunitaria Y de convivencia Con los estudiantes Igualmente El módulo De formación Y autoformación De trabajadores Y los trabajadores Hemos convenido Presidente Y esto es un salto Que supera incluso La constitución De 1999 Que establece La educación Pública Gratuita Desde la educación Inicial Hasta la universitaria Pero el contrato La convención Colectiva Que estamos firmando Garantiza A 200 mil Trabajadores Y trabajadoras Docentes Los posgrados Y los cursos De especialización De manera gratuita Es decir Avanzamos En la gratuidad De la educación Para fortalecer La carrera docente El mejoramiento Profesional Igual para los obreros Para los trabajadores El módulo De condiciones Para el buen vivir De las trabajadoras Y trabajadoras Se acuerda En materia De salud Ocupacional La sustitución Progresiva De las sillas Actuales Que tienen Los maestros Por sillas ergonómicas Para evitar Una enfermedad Ocupacional Importante En nuestros Trabajadores Y trabajadoras Se incrementa El seguro Autoadministrado La cobertura De 11 millones A 20 millones De bolívares Bases Para seguir Fortaleciendo El sistema De protección De salud Y el fortalecimiento De la política Recreacional Turística De salud De nuestro Instituto De Prohibición Social Del Ministerio De Educación En materia De beneficio Social De carácter No orden Monerativo Se homologan Los siguientes Las siguientes Primas A 920 mil Bolívares La de inicio De año La contribución De uniformes Para el personal Docente Administrativo A 2 millones De bolívares La semana Mayor A 920 mil Bolívares El día De las madres A 920 mil Bolívares La contribución Navideña 920 mil Bolívares La contribución Por inicio De año Escolar 920 mil Bolívares Y una Contribución Especial Que se crea Para medicina De jubilados Y pensionados Por 2 millones De bolívares Cada año Igualmente Para los jubilados Y jubiladas Se incrementa La contribución Asistencial A 850 mil Bolívares Mensuales Más el bono De guerra Económico Decretado por usted Para proteger A nuestros pensionados Necesario destacar Presidente Que el 80% El 82% De nuestros jubilados Y jubiladas Además goza De la pensión Del Instituto Venezolano De los Seguros Sociales ¿No? Es importante Este dato Porque en América Latina Es excluyente En la mayoría De los países La jubilación De la pensión ¿No? Igualmente En materia salarial A partir De la firma Del convenio Y desde el 1º De marzo De este año Los El incremento Salarial De inicio Para este mes De abril Va a ser del 100% Salarial 40% En el mes De julio 40% En el mes De octubre En el 2019 60% En enero 40% En abril 40% En julio Y 40% En octubre Durante el 2020 60% En enero Con esto Presidente Como ustedes Nos lo dijo Estamos creando Un instrumento Una convención Colectiva Que sea Instrumento Contra la guerra Especulativa En defensa Del derecho De los trabajadores Y las trabajadoras De su poder Adquisitivo Igualmente Creamos una prima Compensatoria Al personal Administrativo Y obrero Para reducir La brecha Salarial En definitiva Presidente Es una convención Integral Y yo quiero Resaltar Compañeros y Compañeras Trabajadores Trabajadores Educadores Y educadoras Que a diferencia De otros países Los trabajadores Las trabajadoras Tienen que luchar Contra su gobierno Para defender El poder Adquisitivo Para defender La estabilidad Laboral Nosotros tenemos Cerca de un 90% De estabilidad Laboral Para defender Las condiciones Generales De trabajo Aquí En Venezuela El presidente De la república Está Luchando Con los trabajadores Y con las trabajadoras En defensa De la patria De la soberanía De la independencia Del poder Adquisitivo De los trabajadores Y las trabajadoras Y yo quiero Resaltar Yo quiero Resaltar Porque apenas Yo soy Un canal De comunicación Entre ustedes Y el presidente Nicolás Maduro Moro Y a veces A mí Que tengo Bueno Como ministro Conocimiento De lo difícil Que hoy Es Los ingresos Nacionales De la complejidad De tareas Que tiene que abordar El presidente Nicolás Maduro Llegó hasta Con cierta Duda Pues De los recursos ¿No? Y voy Como temeroso Pues No porque el presidente Sea agresivo El presidente Un camarada Un hermano De lucha ¿No? Pero Y generalmente Lo que me dice El presidente Pero ¿Y por qué no Doblamos eso? ¿No? ¿Y por qué no Buscamos un poco más? Ese es un presidente Obrero El que tenemos El que está Al frente De la clase Obrera Venezolana Luchando Por los derechos De los trabajadores Y las trabajadoras Finalmente Finalmente presidente Estos logros Alcanzados Son apenas una herramienta Para seguir combatiendo Por los derechos Por los derechos Integrales De todos los trabajadores Y trabajadoras Del sector Educativo Muchos Siempre habrá Quien diga Que es insuficiente Nosotros decimos Si alguien piensa Que es insuficiente Estamos de acuerdo Pero lo que no puede negar Es la vocación De lucha De protección Y de distribución Equitativa Que la revolución Bolivariana Trajo A la clase Trabajadora En estos ya Casi 20 años De la nueva Estapa Histórica Venezolana Lo que antes Como lo decía Anteriormente Había que lucharlo En la calle En estos días Conversábamos Y yo le decía Bromeando Pero en serio A algunos dirigentes Gremiales De la oposición Yo le decía Lo único que hace falta Para que se cumpla Esta convención Colectiva Es que Nicolás Maduro Siga siendo El presidente De Venezuela ¡Aplausos! A continuación Proyección del video Testimonios Docentes Nosotros decidimos Ser docentes Y tenemos que hacerlo Con mucha grandeza Todo aquel que es maestro Debe asumir Un compromiso moral Para mí La educación Es parte De la vida Del ser humano La educación Es importante Porque como base De las raíces De la sociedad Llevar a Venezuela Esa Venezuela Potencia productiva La educación No es otra cosa Que el arte De sembrar esperanzas En esta Venezuela Próspera Y productiva Gracias a nuestro presidente Por permitirnos Seguir en esta lucha De ser educadores Y por permitirnos Continuar Avanzando Y educando En nuestros espacios Amo ser profesora Palabras del presidente De la república Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros Que vivan los maestros Y las maestras De nuestra amada Venezuela Que vivan los trabajadores Y las trabajadoras Bueno, estamos en cadena Nacional De radio y televisión Para que toda nuestra patria Puedan ser testigos De la firma Del segundo contrato Colectivo Unitario De todos los trabajadores Y trabajadoras De la educación Firma histórica Les doy Mi saludo A todo el gremio De trabajadores Maestros Maestras Obreros Obreras A toda la comunidad Educativa Del país Los cocineros Y cocineras Que se incorporan A partir de este contrato Como parte Del contrato Colectivo Unitario Mi saludo A toda la comunidad Educativa Le doy las gracias Gracias a la compañera Erika Martínez Por sus palabras Presidenta Joven presidenta Del sindicato único De trabajadoras Y trabajadores De la alimentación Escolar Erika Gracias Por sus palabras Igualmente Le doy Mi saludo Y le agradezco Su discurso Fogoso Como siempre Revolucionario Orientador A este maestro De escuela Que conocí Hace muchos años Y es el presidente Del sindicato Nacional Unitario Del magisterio Orlando Pérez Mejor conocido Como El maestro Orlando Pérez El maestro Pérez Mis saludos Compañeros A todos los dirigentes Sindicales Gremiales De todos los sindicatos Federaciones Más de 17 Sindicatos Y federaciones De todas Las Corrientes Políticas Sindicales Ideológicas Como ha dicho Nuestro ministro Elías Agua Vicepresidente De gobierno Nosotros Vamos a la Unificación De la clase Obrera La unificación De los trabajadores Respetamos La diversidad Ideológica Política Y le decimos A los trabajadores Aquí el único Que vale Es el trabajador Es el trabajador De base Y por ello Todo Por los trabajadores De base Por el maestro De escuela Por la maestra De escuela La maestra Y el maestro De aula Por el profesor Por el profesor La profesora Por el trabajador La trabajadora El obrero La obrera Sí Por ustedes Ustedes son los protagonistas De la nueva historia Que estamos construyendo En la Venezuela Bolivariana Aquí los protagonistas En Venezuela No son los pelucones Los estirados Los oligarcas No En Venezuela El único protagonista Cada vez más poderoso Del proceso político Revolucionario Son los trabajadores De base El hombre Y la mujer De pie El maestro Y la maestra Para ellos Mi homenaje Diario Quiero saludar También A los dos invitados De los gremios De educadores Saludarlos De manera muy especial De México Está con nosotros Juan Melchor Melchor Y Baltazar Melchor Román Profesor de primaria En zonas rurales De México Nació en Michoacán Saludos a México Y decimos Desde la Venezuela Revolucionaria Que viva El pueblo mexicano Que viva México Igualmente de Chile Igualmente de Chile Chi Chile Hay una consigna Que dice así ¿No? ¿Cómo es que dice? Chi 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 Chile ¿No es? Bueno Un compañero También Profesor De educación básica En Chile Los estudiantes Se la pasan En las calles Luchando Y el gobierno De Sebastián Piñera Llegó reprimiendo A las maestras A los maestros A los muchachos De educación media Lanzándole Plan Agua Represión Se trata De un invitado De los gremios Educativos También Siéntase en su patria Compañero Que viene de Chile Michel Enrique Humaña Bienvenido Gracias por estar Con nosotros Chi 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 Chile ¿No es? Amamos a Chile El Chile De Pablo Neruda De Salvador Allende El Chile De Víctor Jara El Chile De Miguel Enrique Ese es nuestro Chile El Chile histórico El Chile revolucionario Y pronto volverá El Chile grande Ustedes verán América Latina La Grande Bueno Hoy estamos Vamos a firmar El contrato colectivo Número 2 Unitario Para garantizar Que la prosperidad Y el crecimiento social Empujen Hacia la prosperidad Y el crecimiento económico La educación Es la columna central Es el motor Vital De la vida espiritual De la vida social De un pueblo Los pueblos Caminan al mismo paso Que camina la educación Dijo Simón Bolívar Hace 200 años Y es verdad El pueblo venezolano Camina al paso Creciente De una educación De calidad Pública Gratuita Masiva Este contrato Colectivo Es un contrato Colectivo Modélico Como dijo El maestro Orlando Pérez Es modélico En dos sentidos Primero Porque expresa El modelo De sociedad Que queremos Construir Una sociedad De paz Democrática Dialogante De alto nivel Educativo Cultural Científico Una sociedad En armonía Una sociedad Que estimule Y respete Su diversidad En todos los campos Una sociedad Que sea capaz De dialogar Desde adentro Y que a través Del conocimiento Puede elevarse Al desarrollo Integral Es modélico Porque quiere Una nueva sociedad Y decimos Que la única forma De construir Una nueva sociedad Una sociedad Humanista Es construyendo El socialismo Bolivariano Nuestro socialismo Del siglo XXI Socialismo cristiano Latinoamericanista Pero además Es un contrato Colectivo Modélico Porque además Trata de construir Un modelo De contrato Colectivo Que cohesione A la clase Obrera Que atienda Cada vez más Las verdaderas Necesidades De la clase Obrera Pasar Definitivamente Del contrato Colectivo Lochero Desarticulador Que despilfarraba Los recursos Y no le llegaba Nada a nadie Pasar De ese contrato Colectivo Adeco Del pasado A un contrato Colectivo Moderno De futuro Integral Hecho por Hecho por Módulos Que atienda La vida Del trabajo De la educación De la salud De la vivienda De la estabilidad Y de la prosperidad Del trabajador La trabajadora Sin mi preocupación Yo lancé la idea Hace años Hace cinco años De un nuevo tipo De contrato Colectivo Y hoy creo Que lo estamos Logrando Y le insistí Mucho al ministro Compañero Y hermano Elías Agua Donde está El contrato Colectivo Modélico Donde está El contrato Colectivo Promódulo Y hemos dado Un paso Es el segundo Contrato Y estoy feliz Porque Este contrato Es mucho mejor Que el anterior Es un contrato Más completo Más consciente Que protege mejor A los trabajadores Y a las trabajadoras Aquí está Nuestro compañero Néstor Ovalles Ministro del trabajo También maestro De escuela De una escuela De petares Hombre humilde El Sócrates negro Lo llaman Un filósofo Filósofo Camarada Ministro Escritor Pensador Y usted Es el rector De los contratos Colectivos Compañero Néstor Asuma las riendas Uno tiene que aprender A asumir las riendas Yo aprendí A asumir las riendas Comandante Chávez Me dijo una vez Bueno Nicolás Ahora te toca a ti Te quedas tú Al frente del pueblo Y me lo protege Y yo asumí las riendas Y aquí la llevo firme Ahora es que sé Cabalgar con las riendas Bien apretadas Hacia el futuro De Venezuela He aprendido A llevar las riendas De la patria Cada vez con más experiencia Cada vez con más sabiduría Cada vez con más amor Cada vez con más capacidad Llevo las riendas De la patria Sin lugar a duda Este obrero humilde Que es presidente Presidente pueblo Y yo le digo Al ministro Ministro maestro Néstor Tenemos que lograrlo Todos los contratos Colectivos Hay que firmarlos Fíjense ustedes Está empezando Estamos apenas En el primer cuatrimestre Y estamos firmando Uno de los contratos Colectivos Más importantes Del país Que protege A más de un millón De trabajadores Y trabajadoras Hay que verle la cara A un millón De padres Y madres De familia A mí no me para nadie Ni guerra económica Ni guerra de Trump Ni nada Ni sanciones A Venezuela No tiene que detenerla Nada Allá ellos Que ellos hagan Lo que les dé la gana Nosotros hagamos Nuestro trabajo Cumplámosle al pueblo No tenemos excusa Allá ellos Con su ayayay Y acá nosotros Con nuestra revolución Y nuestro pueblo Tome la rienda firme Ministro Néstor De todos los contratos Colectivos Y llame a los trabajadores Con una lupa Para ver los módulos El módulo educativo De autoformación El módulo de la vivienda Para el hogar Tengo buenas noticias Sobre ese módulo Aquí Traigo nuevas y buenas noticias Para la vivienda Y debemos mejorar El módulo Oiganme bien El módulo de salud Podemos hacer mucho más Podemos hacer más con menos En la autoadministración del seguro Yo les puedo poner más platica Y ustedes lo autoadministran ¿Están de acuerdo? Vamos a hacer más por la salud De la familia De los trabajadores y trabajadoras De los maestros y maestras ¿Verdad? El módulo De los beneficios Laborales Salariales De los bonos Las primas El módulo de la recreación Porque ustedes tienen derecho A la recreación Y se ponen a una playa Para los roques Para Canaima Para Mochima Vamos Imagínense ustedes los roques ¿Por qué no? Yo les pongo la lancha Yo les pongo el barco Para que vayan ¿Sí va? Eso es para el pueblo Levanten la mano A los que no han ido nunca A Canaima La recreación De más alta calidad La cultura La práctica De la cultura Del teatro La música La literatura La pintura La cultura Que florezca en escuelas Liceos Una belleza Que florezca la orquesta El sistema de orquesta Simón Bolívar Llegamos a un millón de niños Y yo he puesto una meta Dos millones de niños En el sistema Simón Bolívar De orquesta Al año 2025 Dos millones de niños Es mi meta Es la meta En homenaje Al maestro José Antonio Abreu En todas las escuelas Elías Elías Así le decía Y le digo yo Elías 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 En todas las escuelas Los niños Ustedes Tocando el violín El violonchelo ¿Verdad? Sistema de orquesta Dando conciertos En el barrio Los propios muchachos De la escuela Del liceo Eso es el socialismo El socialismo Es lo bueno Es lo bello Es lo igualitario Es lo progresivo Es lo avanzado Socialismo Tiene que ser La mejoría Permanente De la vida Espiritual Moral Social Material Integral De un pueblo Así lo concibió El comandante Chávez El socialismo En cinco dimensiones Socialismo multidimensional Que se construye En todos los espacios Y así debemos Construirlo Por eso estoy muy contento De la firma De este segundo Contrato colectivo Que sin lugar a dudas Es un contrato colectivo Vía al socialismo Es un contrato colectivo Progresista Moderno Avanzado De futuro Los felicito Maestros Maestras Las felicito Y los felicito Trabajadores y trabajadoras Obreros y obreras Yo voy a Yo voy a Proceder A firmar Tres puntos de cuentas Vinculados Con el contrato colectivo Y vamos a pasar De inmediato A la firma del contrato Para que sea Documento legal Y salga en la gaceta Oficial Mañana Y empiece a cumplirse En todas sus partes Como gran contrato Colectivo De los trabajadores Las trabajadoras Los maestros Y las maestras Del país Primer punto de cuenta Atención Me están solicitando Recursos Para financiar El contrato colectivo Segundo Contrato colectivo Único y unitario De las trabajadoras Y trabajadores Del Ministerio Del Poder Popular Para la Educación Y sus entes Adscritos Para los años 2018 2020 Que va a proteger A un millón Treinta y dos mil Ciento cuatro Trabajadores Una guará Más de un millón De padres Y madres de familia Que belleza Vale Me siento orgulloso De ustedes Compañero Compañera Me están solicitando Además Que se incorpore Al contrato colectivo La Corporación Nacional de Alimentos Escolar La Fundación Bolivariana De Informática Y Telemática El Centro Nacional Para el Mejoramiento De la Enseñanza Y la Ciencia Senamep La Fundación De Medios Audiovisuales Al Servicio De la Educación Edumedia Y el Servicio Nacional De Integración A la Infancia De la Familia El Cenifa Aprobado Incorpórese Al contrato Único Y Unitario Ya el Ministro Ha declarado Y explicado Los beneficios En cada módulo Y yo voy a proceder A firmar La autorización Para invertir En los trabajadores De la Educación Venezolana La Bicoca De 245.108.809 millones De Bolívares Aprobada Los recursos Para el Contrato Colectivo Único Y Unitario De la Educación Habemos Contrato Habemos Contrato Firmados Los recursos Igualmente El Ministro Don Elías Agua Me Solicita Recursos Especiales Para Cumplir Con el aporte En las cuentas De los fideicomisos De las prestaciones Sociales De 618.995 Trabajadores Activos Contratados Y fijos Para que tengan En sus cuentas Las prestaciones Sociales Y ustedes puedan Disponer De acuerdo A la ley Con ello Aprobado Los recursos 2.998.000 Millones De Bolívares Cúmplase Igualmente Tenemos que Cumplir Igualmente tenemos que incrementar la inversión en vivienda en el marco del contrato colectivo. Y aquí le voy a probar recursos para más de 5.000 viviendas. Para el contrato colectivo único y unitario. Voy a probar 22.288.000 millones de bolívares para vivienda para los educadores del país. Aprobado. ¿Qué es lo que se puede hacer? Para que proceda de inmediato. Protocolo. Asume el mando en la firma del contrato colectivo. Adelante. Firma de la segunda convención única y unitaria de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Educación 2018-2020. Firman Orlando Pérez, presidente del Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria Magisterial. Firma Lorenzo Rafael Villarroel de la Federación de Trabajadores de Institutos Educacionales de Venezuela. Jesús Pacheco, por la Federación Nacional de Obreros Bolivarianos del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Firma Yacelis Guerrero, por la Federación Nacional de Funcionarios Públicos. Julio Vargas, por el Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Igualmente firma Mirta Torres, por el Sindicato Nacional de Empleados Públicos del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. El señor Néstor Ovalles, ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Elías Jagua Milano, vicepresidente sectorial de Desarrollo Social y Revolución de las Misiones y ministro del Poder Popular para la Educación. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! Único y unitario de los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Educación. De esta manera se reivindica a más de un millón de trabajadores de este importante sector educativo. Hemos firmado el contrato, ahora tenemos que cumplirlo para fortalecer el sistema educativo venezolano, que es por hoy uno de los sistemas educativos más avanzados del mundo. Tenemos que tener conciencia mujeres, hombres, maestros, maestras, trabajadores, trabajadoras. Estamos construyendo uno de los sistemas educativos más poderosos para construir una nueva generación de oro, de niños, niñas y jóvenes instruidos, educados, cultos, con valores. Tenemos que forjar una sociedad en valores, nuevos valores de humanidad, los valores del trabajo, del amor a la patria, de la solidaridad, del compartir, de la comunidad, los valores de la defensa de la familia, sí, la familia, como núcleo fundamental de la felicidad humana, la familia, la comunidad, construir una sociedad con valores claros, el neocolonialismo, quisiera una Venezuela de un pueblo ignorante. Así nos tuvieron, como dijo el libertador Simón Bolívar hace 200 años, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Y hoy decimos, parafraseando al libertador, un pueblo educado, culto, instruido y de valores, es instrumento consciente de su propia liberación, de su propia felicidad, de su propio proceso. Pensamiento, pensamiento de Bolívar, lo llevamos a su más alta expresión. Porque hay que ser bolivariano en la acción, en la construcción, en la verdad, en el pensamiento y en la acción. Somos bolivarianos porque somos chavistas, sí. Qué orgullo decir, soy chavista, claro que soy chavista, porque amo la patria, porque amo a Venezuela, porque creo en el futuro. Soy chavista porque creo en mi país, soy chavista porque creo en Venezuela. Porque creo en los niños, en las niñas, porque creo en el futuro de la gente. Y no solo creo porque hago, trabajo. Por eso que soy chavista, porque amo profundamente nuestra patria. Hoy Venezuela se encuentra en la vanguardia mundial de los procesos de transformación social y de la educación pública gratuita y de calidad. Nosotros vamos en la vanguardia, como dijo Erika. Estamos en la vanguardia. Y los que vamos en la vanguardia vamos adelante. Es como una guerra. Es como una guerra. El que va adelante es el que recibe el plomo. El que va adelante es el que recibe los garrotazos de primero. Nosotros vamos adelante abriéndole camino a los pueblos de América Latina y del Caribe. Vamos adelante abriendo camino para lo bueno. Dando ejemplo de que es posible, compañeros de México y de Chile. Yo les digo, miren, estoy convencido. Todos los estados, todos los gobiernos, todos podemos darle educación pública gratuita y de calidad al pueblo. Es mentira que no hay recursos, es mentira. Y Venezuela lo ha demostrado. El petróleo se vino a 20. La guerra económica. Las sanciones gringos. Y nosotros no cerramos ni un aula de clases. Nosotros no rebajamos el sueldo, ni le congelamos el sueldo a los maestros. Al contrario, abrimos nuevas escuelas, nuevos liceos, nuevas universidades. Sí se puede, claro que se puede. Pero hay que gobernar para los pueblos. Hay que gobernar para los pueblos. Te lo digo por aquí. Yo quiero hablarles un poco más cerca. ¿Me lo aceptan? Más cerquita es mejor, ¿verdad? Más cerquita es mejor. Es lo que le estaba diciendo. Sí se puede. Pero hay que gobernar para los pueblos. Hay que gobernar para las mayorías. Y poner los recursos. Contar los recursos del Estado. Para la educación. Para la salud. En primer lugar. Para el derecho a la vivienda. Porque ¿dónde va a vivir la gente? La gente necesita un hogar. Y el derecho a la vivienda tenemos que considerarlo como uno de los derechos humanos inalienables, fundamentales. Para construir una sociedad democrática de paz. ¿Verdad? Todo eso hay que decirlo. Permanentemente. Muchachas, muchachos, compañeros, compañeras. Estamos a la vanguardia de la construcción de un sistema, un nuevo sistema educativo. Todo esto, yo quería defenderlo con números. Yo también te quiero por aquí. Te quiero mucho. Todo esto, yo quería llevarlo a Lima, Perú. Para defenderlo en la llamada Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas, de verdad, verdad, es una pérdida de tiempo. Fue fundada en 1994 por Bill Clinton para imponernos el acuerdo de libre comercio para los pueblos, para la América, llamado el ALCA. Que era un proyecto de colonización económica, comercial, comercial, financiera. Y desde hace 24 años se viene realizando cada 3, 4 años la Cumbre de las Américas. Esta Cumbre de las Américas era la primera en donde iba a asistir el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y Donald Trump hace un mes envió a su entonces secretario de Estado, Rex Tillenson, a un viaje por varios países gobernados por la derecha. A México, Colombia, Perú, Argentina. Y el único objetivo de Rex Tillenson hace un mes fue que los gobiernos de derecha, el gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, declararan que Maduro no iba a la Cumbre de las Américas. Lo cual es ilegal. Porque Venezuela tiene derecho a estar en esa cumbre y en todas las cumbres que haya en esta tierra y en este mundo. Así de sencillo. Y todos los gobiernos de la derecha como borregos, todos los gobiernos salieron a declarar. Y Rex Tillenson salió a declarar, Venezuela no debe ir a la Cumbre de las Américas. Y Pedro Pablo Kuczynski que me ha mandado una carta y la guardo todavía de invitación a la Cumbre de las Américas, como debe ser, porque él es el anfitrión. Él prestó la casa pues. Esa fiesta, todos estamos con derecho a ir a esa fiesta. Y él puso la casa. Él no tenía que determinar quién iba o quién no iba a la fiesta. Entonces vino Pedro Pablo Kuczynski después de la visita de Rex Tillenson, entonces secretario de Estado, y dijo, Maduro no está invitado a la Cumbre. Y yo dije, vamos a ver quién no va para la Cumbre. Y pasaron los días, y un día nos amanecimos con la noticia. Fue votado Rex Tillenson, ya no es canciller de Estados Unidos. Entonces Rex Tillenson se secó, pero como dice un amigo mío, Rex Tillenson se fue. Se fue. Fue, fue, fue. Y luego Pedro Pablo Kuczynski, que empezó a declarar todos los días, Maduro no va, Maduro no va, Maduro no va. Un día, se fue, lo sacaron de la presidencia del Perú por corrupto, bandido de Cuatrozuela. Quien se mete con Venezuela, se seca. Y bueno, yo entonces empecé a ver la situación, empecé a evaluar. El gobierno del Perú nuevo, del presidente Martín Vizcaya, heredó toda esta situación. Yo mandé a un viceministro de Relaciones Exteriores, Alexander Yáñez, a una entrevista en Perú. Porque yo dije, llueva, trueno, relampaguee, yo llego a Lima, compadre. Así sea, nadando. Pero la verdad verdadera, es que esa cumbre no está en nuestras prioridades. Nunca ha estado. En esa cumbre no hay ningún tema que se vaya a decidir. Esa cumbre es una verdadera pérdida de tiempo. Pero además el gobierno del Perú, de manera ilegal, inamistosa, retiró la seguridad mínima que un presidente necesita para ir a alguna cumbre. Por eso yo anoche decidí que no voy a ir a la cumbre de las Américas en Lima. Y me voy a quedar con el pueblo de Venezuela los días 13 y 14, en los que conmemoramos la derrota del golpe de Estado del año 2002. ¡Me quedo en Venezuela! Esa es mi decisión. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¡Aprobada entonces! ¡No vamos a la cumbre! Elías Agua. Porque el 13 y el 14 se cumplen 16 años del golpe de Estado contra el comandante Chávez. Y el 13 y el 14 de abril vamos a estar en grandes movilizaciones de masa con el pueblo en la calle, conmemorando la victoria del pueblo hace 16 años contra el golpe de Estado fascista contra el comandante Hugo Chávez Frías. ¡Que viva Chávez por siempre! ¡Que viva Chávez! Quiero comentar además que hoy en la mañana la Casa Blanca desde Washington informó que el presidente Donald Trump canceló su visita a la cumbre de las Américas en Lima y su visita a Bogotá. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! Donald Trump ha anunciado que no va, pero las palabras que usó dejan muy mal parada a los gobiernos de derecha, porque él le pidió a los gobiernos de derecha que excluyeran a Maduro, porque él no quería ver a Maduro frente a frente. Yo iba a ir, porque yo quería estar allí y llevar la verdad de Venezuela y defenderla frente a Trump y frente a todos ellos. La verdad de Venezuela le tienen miedo a ellos. Pero Donald Trump dice que él no va a Lima porque no tiene tiempo, porque tiene que atender asuntos globales del mundo. Quiere decir que Lima para él es el patio trasero. ¡Los desprecia! Él no se quiere sentar con Peña Nieto porque es poca cosa para él. No se quiere sentar con Mauricio Macri porque le huele mal. No se quiere sentar con Juan Manuel Santo porque le huele a berrinche. ¡Los desprecia! ¡Los usa y los desusa! ¡Los usa y los desusa! A la derecha. Venezuela no, Venezuela tiene dignidad. Así que estaré con ustedes, 13 y 14 de abril. Estaremos juntos en las calles de Venezuela. Y de corazón estaré con la cumbre de los pueblos allá en Lima que se va a reunir con los movimientos sociales. Sé el anuncio que quería hacer. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó eso? Como dice Walter Martínez. ¿Cómo quedó eso? ¡Bien! ¿Cómo quedó? ¡Bien! Walter, pues, mejor programa de la televisión mundial en relación a los temas geopolíticos. Así que tenemos mucho trabajo por delante. Yo estoy de acuerdo con algo que dijo Elías Agua. Tenemos que seguir avanzando hacia el futuro. Mejorando todo lo que haya que mejorar. Cambiando todo lo que haya que cambiar. Muchas cosas están por hacer todavía. Son muchas cosas las que están mal hechas y que hay que rectificarlas. Nadie debe creer que se la está comiendo, ¿no? Nadie puede creer que ya todo está hecho, ¿no? Todo lo que hacemos son pasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos. Que estamos dando pasos de avance. De un largo camino hacia el futuro. De un largo camino hacia una nueva sociedad. Ustedes tienen tanta carga como yo. Porque ustedes son quienes forjan a la juventud, a los niños y a las niñas para el futuro. Ustedes son los forjadores de valores, de conciencia, de conocimiento. Yo amo profundamente al magisterio venezolano. Yo amo profundamente a las maestras y a los maestros. Y le pido que me ayuden a seguir construyendo el futuro de Venezuela. El futuro nos pertenece y lo vamos a construir. Que viva el segundo contrato colectivo unitario. Que viva el gremio de la educación. Que viva los niños y niñas. Que viva Venezuela. Hasta la victoria siempre. Gracias, gracias hermanos y hermanas, gracias. Viva Venezuela, mi patria querida. Que era Alberto, mi hermano, fue Simón Bolívar. Cuando Bolívar nació. Venezuela pegó un grito. Diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Cuando Bolívar nació. Venezuela pegó un grito. Diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Viva Venezuela, mi patria querida. ¡Esto es! Que era Alberto, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. Que era Alberto, mi hermano, fue Simón Bolívar. ¡Juro Bolívar un día! En territorio romano. ¡Qué libertad le daría al pueblo venezolano! ¡Juro Bolívar un día! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.